Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net Muy buenos días a todas y todos, dondequiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Robolunski y esto es La Revista al Aire, una producción semanal de ABC Latino, conjuntamente también con nuestro otro programa de radio, Mesa de Barrio, que sale también todas las semanas por esta misma cadena, WBKR 91.3 FM Radio en Poughkeepsie, Nueva York, Hudson Valley y también, como siempre decimos, por las cinco frecuencias AM y FM de Robin Hood Radio, La Radio Pública de esta región. Y aquí estamos dándole comienzo a una nueva semana y justamente estamos compartiendo este show con ustedes, o mejor dicho, estoy compartiéndolo, mientras esperamos a nuestros invitados que se vayan conectando. Hoy vamos a seguir hablando, como lo hacemos todos los meses, sobre bienestar, sobre salud y también de distintas cosas que están ocurriendo en el acontecer de la región y de, sobre todo, de nuestras vidas. Y vamos a comenzar entonces con la reflexión del día de hoy. La reflexión del día de hoy. Que en realidad es una bienvenida y es también una despedida. Bienvenida y despedida. ¿Por qué digo esto? Porque, y estoy pensando acá, una de las invitadas me está comentando que no encuentra el enlace para conectarse, así que mientras voy hablando con todos ustedes, si me dan un segundo, vamos a enviarlo acá y ya estoy con ustedes. Sí, la reflexión del día de hoy es una bienvenida y una despedida. Qué lindo, ¿no? El principio y el fin. Cómo es la vida misma, cómo somos nosotros, nuestra vida. Bienvenida a alguien que ustedes conocieron hace dos semanas atrás, cuando estábamos hablando, entre otras cosas, sobre los que llegan a nuestra región de otras partes y se asientan acá y se asientan acá y encuentran su lugar acá. Y me refiero a José. Ustedes lo recordarán, José Roa, que estuvo en el programa hablando de su experiencia, hablando de cómo llegó aquí al Hudson Valley y contándonos de sus experiencias. Pues bien, tengo el gran agrado de comentarles, compartir con todos ustedes, que José se está incorporando al gran elenco de participantes y de colaboradores de ABC Latino acá. Así que va a estar con nosotros mucho más activo y sobre todo estén atentos porque va a haber algunos cambios muy importantes de la mano de la experiencia que José trae consigo, que es la experiencia de los medios y la experiencia del social media. Así que bienvenido a José, José Roa, bienvenida a la región y bienvenido también a ABC Latino. Y la despedida. La despedida del día de hoy. La despedida a alguien que conocí cuando llegué a este país, mucho, mucho tiempo atrás. La primera vez que llegaba viajando y una de las primeras personas que conocí, una persona muy interesante, una persona rara, que para mí en ese momento, pero hermosa, a través de esa relación de toda una vida. No nos vimos mucho tiempo, nos vimos periódicamente por mucho tiempo y luego dejamos de vernos esos azares de la vida, pero cada tanto nos reconectábamos. Siempre quedó esa amistad espiritual, esa amistad interior entre nosotros. Por lo menos así es como yo lo he sentido a lo largo de más de 30 años. Me tiembla la voz cuando tengo que decirlo hace más de 30 años. Bienvenida, Caro, aquí a la revista Al Aire. Hacemos un pequeño paréntesis. Vemos que Caro se está conectando, pero no la podemos escuchar. No sé si ella nos escucha a nosotros. Pero vamos a seguir con esta reflexión del día de hoy. Vieron qué costumbre que existe en muchas partes, aquí sobre todo, en las escuelas, cuando uno termina lo que se llama la escuela secundaria, el high school. Esas reuniones entre los estudiantes que compartieron esa experiencia después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años, después de 30 años y así sucesivamente. Bueno, yo no sé si ustedes pudieron tener esta experiencia. Yo no la tuve. Yo vengo de otra generación quizás o de otro país, una generación bastante diezmada. Y esa experiencia de reencontrarse con los amigos de la escuela después de tantos años no es algo que me ha ocurrido. Sin embargo, gracias a esta persona de la cual estoy hablando, sí me volvió a pasar. He tenido esta experiencia este fin de semana pasado. ¿Por qué? Porque me reencontré con personas que no había visto en más de 30 años. Y eso es siempre un, qué sé yo, es como un shock. Yo esperaba que quizás iba a ser un shock. Y bienvenida, Caro, al programa. Pero no, no fue un shock. Fue una experiencia muy agradable. ¿Qué va? Aquellos que tenían siete años, seis años o eran bebés, cuando yo los conocí, ahora, 30 años después, tienen sus treinta y pico de años. Y ellos mismos tienen bebés o niños de la edad que ellos tenían cuando yo los conocí. Y estoy hablando de esta persona, de esta despedida que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a, el nombre es Bob. Bob es esta persona que falleció recientemente. Una persona que yo conocí desde que llegué a este país, mucho, mucho tiempo atrás, la primera vez que llegaba. Así que no nos veíamos muy seguido, como ya les dije, pero siempre estábamos de alguna forma conectados. Y reencontrarme en lo que fue una ceremonia de recordatorio, de celebración. Esa es la palabra. Una ceremonia de celebración de la vida de Bob. Y reencontrarme con aquellas personas, después de tanto tiempo, fue una experiencia muy, muy linda. Apenas montaron un tent muy grande, una carpa, para muchas personas. La gente vino de todas partes de este país. Y la primera emoción que tuve realmente fue cuando entraba esa carpa llena de gente moviéndose. Por supuesto, había comida. Luego todos se sentaron. Pero la primera experiencia, entre toda esa muchedumbre que había, y yo entrando ahí, caminando, medio sin saber qué esperar realmente, me doy vuelta y veo a una joven delante mío y me dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Y yo la miro, me quedo así parado y digo, wow, claro que sí. La joven que estaba delante de mí, toda una mujer hoy en día, era una bebé que yo había conocido y con la cual había compartido, junto con otros niños y padres, experiencias muy profundas y muy lindas, por lo menos dos veces al año, compartiendo campings, compartiendo actividades para niños, compartiendo conversaciones alrededor de un fogón al atardecer, a la noche, compartiendo comidas, compartiendo vida. Y ahí la tenía en frente mío. Y así empezaron a aparecer, era como destellos de luz. Y aparecía una persona, aparecía otra persona y otra persona que no había visto yo por, ya les dije, más de 30 años, ¿verdad? Lo más, lo más, ¿qué vamos a decirles? Este pelo canoso que yo tengo no viene así solo. Es el reflejo de mucha agua que corrió bajo el puente, ¿verdad? Y eso es lo que empecé a encontrar ahí. El agua que había corrido y sigue corriendo a través de los puentes de la vida. En tantas personas. Pero encontrarme con esos jóvenes que eran niños chiquititos cuando yo los conocí. Bob tiene dos hijos, dos hijos ya grandes. Uno yo lo conocí de chiquito cuando ya tenía unos cinco años, supongo. Al otro lo vi nacer. Así que imagínense, hoy grandotes, casados, uno con sus propios hijos, correteando ahí en esa carpa gigante de personas. Y les decía de Bob que lo conocí la primera vez que yo vine por estos lados y siempre me impactó o me interesó su persona. ¿Por qué? Había algunos puntos muy en común. Una, cuando me enteré que había estado y participado de Woodstock. Cualquier persona que era, pertenece a la generación de Woodstock y fue afectada por Woodstock, es alguien interesante. No importa qué es lo que haya hecho después en la vida. Esa experiencia marca profundamente. Y él había estado ahí en Woodstock. Otra cosa que me llamó la atención, y ahora les voy a explicar por qué me llamó la atención, es que había recorrido el país en moto. Era un biker y le gustaba y salió a recorrer el país. Pero su profesión era ser abogado. Y aquí viene la imagen. Imagínense un abogado que estuvo en Woodstock y que recorrió el país en bike, en una motocicleta. Imagínense la conjunción de cosas. Y un abogado, pero de esos de presencia. Cuando digo de presencia, una persona seria, pero al mismo tiempo con un humor muy, muy grande cuando la llegabas a conocer. Pero la primera impresión, y lo comentaba mucha gente que habló sobre él, de sus experiencias personales, conociéndolo, que influía un poco de temor cuando se lo conocía. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Y esta fue una celebración de la vida de esta persona, con un profundo espíritu, una profunda vida espiritual, que tuve la suerte de compartir con él en distintos momentos de su vida. Y esta persona, y aquí vamos a ir a donde quiero llegar, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en el año 1997, escribió una canción. Y esa canción la vamos a pasar, la voy a pasar hoy. Está en inglés, pero quiero comentarles un poco, porque quiero que la escuchen profundamente, pero les quiero comentar un poco la letra de la canción primero, y luego vamos a escuchar toda la canción. La canción se llama ¿Cuál es el sentido de la vida? What's the meaning of life? Escrita en el año 1997. Las primeras estrofas dicen así. I had a great dream last night, so real I could feel. I took the last breath of death, no chance to appeal. Tuve un gran sueño anoche, tan real que lo podía sentir. Tomé el último aliento de la muerte. No había oportunidad de apelar. It's entirely too absurd, a life too young to take. These were the words I heard as I watched at my wake. Es totalmente absurdo, una vida tan joven para perder. Estas eran las palabras que escuché mientras miraba mi velorio. Y sigue así la canción, relatando este sueño. Y voy a saltar a los últimos versos y después vamos a escuchar la canción. Y así sigue la historia de mi espíritu que conoce. Y me veo a mí mismo desde el cielo raso. Mi mente filosa como un cuchillo. Y veo transcurrir mi vida. Y les puedo decir qué es lo que estoy sintiendo. El sentido de la vida es darle sentido a la vida. Y el propósito de la vida es darle propósito a la vida. Vamos a escuchar la canción. Y así vamos a terminar la reflexión del día de hoy. Escúchenla con atención porque son versos que no se repiten. Es una prosa larga, pero hermosa. Y vale la pena. I had a great dream last night So real I could feel I took the last breath of death No chance to appeal It's entirely too absurd A life too young to take These were the words I heard As I watched at my wake Then the story goes That my spirit rose And I saw the scene From the ceiling My mind a sharpened knife I reviewed my life And I'll tell you what I was feeling What's the meaning of life The purpose of life What's the meaning of life The purpose of life Questions I'd asked before But swept under the rug No one could show me the door All I get was a shrug Is it too much to ask For a simple reply Is it too big a task To know before I die Then I heard a voice Say you have a choice Understand you don't have to wait now You can change your view Here's what you can do Take my hand It's still not too late now For meaning in life Bring meaning to life For purpose in life Bring purpose to life Looking back at my days I'd been walking asleep Thinking what I could take How much I could keep To know I'll be satisfied There was value to live I will learn by the day I've died How to serve and to give Now the story goes That my spirit knows And I see myself from the ceiling My mind is sharp enough I can feel my life And I'll tell you what I am feeling For meaning in life Bring meaning to life For purpose in life Bring purpose to life I walk in my dream Last night El significado de la vida De Bob Tolles Anion 1997 Y así comenzamos el programa de hoy Con esta reflexión Dándole bienvenida A José Que se incorpora Al equipo de ABC Latino Y despidiendo A un compañero de vida Con esta Su canción Escrita mucho Mucho tiempo atrás Qué hermoso Qué hermoso Qué lindo Qué emoción debe ser Para sus familiares Y amigos Poder escuchar su voz También, ¿no? Creo que son una de esas cosas Que la tecnología Ayuda en estos momentos Yo recuerdo Cuando yo Hace 30 años atrás Y estaba chiquita Me hubiera gustado Haber grabado A mi papá Para poder escuchar su voz Y en momentos De soledad Está lindo Volver a escuchar Ese tono Tan único Que cada uno De nosotros tiene Muy bonita Muy bonita letra De la canción También Imagínate Él escribió Seguramente Cuando tenía No sé Me imagino Unos 30 Porque dice Que era joven ¿No? Podemos hacer Unos cálculos Año 97 Al 22 ¿Cuántos años hay? 27 2007 25 años Unos 25 años atrás No, ya estaba Ya era grande Ya estaba transitando Su elección de vida Así que estaría en su Lo que llamamos Mediana edad Mediana edad Ajá Midlife crisis Mediana edad Exacto Pero Una vida Que siempre buscó Darle sentido A la vida Así que Eso es lo lindo Y estamos aquí En ABC Latino La revista Al aire Y ya está Con nosotros Caro Como todas las semanas Carol Montes Y también Se nos ha unido Ya La psicóloga Holística De ABC Latino Dora Inés Grosso García ¿Cómo estás Dorita? Muy bien Buenos días Aquí Ya disfrutando Un poco Del frío ¿No? Ah El otoño El otoño famoso Ese otoño Que Si se acuerdan De la semana anterior Es la época Del año Que más le gusta A Pocho ¿Verdad? Ajá Es bueno Saber a quién Le gusta El otoño Porque uno Siempre puede decir Ah Tú eres el que Está trayendo Estos días Ya tan fríos Y todo eso En fin Pero bien Me encanta Bueno Muy bien Y Dorita Tu presencia Aquí en la revista Al aire Significa Una cosa Muy muy importante Para todos Y es Bienestar Tú nos traes Bienestar Con tu presencia Mensual En La revista Al aire Y para los que Nos están siguiendo Por YouTube Live Y ven el vídeo Pueden ver Que detrás De Dorita Contra una Ventana Ahí donde Ella está Supongo En su casa Hay una de esos Smiley faces Bien grandotes Así que Nos traes Bienestar Con alegría Sí Sí Esa carita Me la regaló Hace muchos años Un amigo Y siempre la pongo En mi ventana Para recordar Que Que hay que estar Muy felices Pensamientos felices Y bueno Y la vida es así Hay que continuar Yo sé que hay momentos De reflexión Momentos De despedir A los que amamos Y todo eso Como hoy Sin embargo La vida continúa Y hay que ser Lo mejor posible Cada día ¿No? Claro que sí La vida continúa Para todos Los que estamos Y los que no estamos A propósito De lo que tú dices De la sonrisa Sabes que Hay una Neurocientífica Que me fascina mucho Y la sigo En sus vídeos Por YouTube Que tiene muchos Se llama Nazareth Castellanos Es española Y es una Neurocientífica Que ha estudiado El comportamiento De nuestro cerebro Y cómo influyen Las distintas partes Del cuerpo Y la relación De las distintas partes Del cuerpo Con el cerebro Etcétera Etcétera No vamos a entrar En todo eso Les recomiendo Que la busquen En YouTube Es una De esos seres Para mí Que traen Mensajes Muy claros Y muy buenos Para todos Hoy en día Nazareth Castellanos Tal cual Y ella Hablaba En uno De sus programas De un estudio Que se ha hecho En la universidad De Harvard ¿Verdad? Donde tenían Dos grupos De personas Conectadas Al cerebro Con los electrodos Con todos esos Cablecitos Que nos conectan A veces Cuando quieren estudiar Qué ocurre Dentro de nuestro cerebro Y entonces A un grupo Le dieron A los dos grupos Le dieron lápices Para los que nos están viendo Aquí Un lápiz ¿Verdad? Esto es Y a un grupo Le dijeron Colóquense El lápiz En la boca En forma Horizontal Así derechita Y manténganlo Así en la boca Por Un determinado Tiempo 10-15 minutos Mientras Medían Cómo actuaban Las neuronas En el cerebro Luego Al otro grupo Le dijeron Inserten El lápiz En su boca Pero esta vez No así Horizontalmente A lo largo De los labios Sino En forma Perpendicular A los labios Hacia adentro Entonces Como cuando Se chupa Un chupetín Como para que se den Idea Entonces Hacieron lo mismo Por 10-15 minutos Viendo cómo Viendo cómo Actuaban Las neuronas ¿Qué crees Que descubrieron? El primer grupo Que había Forzado A sus labios Faciales A formar Una sonrisa Porque tenía Que sostener El lápiz En forma horizontal A lo largo De los labios Y eso es La expresión De una sonrisa ¿Verdad? Descubrieron Que ese grupo Estaba Produciendo Y haciendo Articular Las neuronas De una capacidad Que tenían Capacidades Curativas Capacidades Antiestrés Capacidades De Enfrentar Lo que Ocurría De una Mejor Forma En cambio El otro grupo Que había Puesto El lápiz En la boca Como un chupetín Y hacía El gesto Así Comprimido Y cuando uno Está más tenso Las neuronas Reflejaron Que Demostraba Un nivel Más alto De estrés Un nivel Más alto De preocupación Un nivel Más alto De Angustia Entonces ¿Cuál era Para hacerlo Muy simple ¿Cuál es El mensaje? Y sonreír Siempre sonreír Siempre sonreír Porque mientras sonreímos Y eso lo podemos Forzar No importa la situación Sonreír Eso hace que nuestras Neuronas mentales Empiecen Empiecen a actuar En modo Bienestar En modo Sanación Y Al mismo tiempo Y esto lo agrego yo Estar enojado Por lo que nos pasa O estar angustiado Nunca ayudó Nunca nos ayuda Pero Pero Una sonrisa Así que ahora Cada vez que yo Me encuentro Te lo comento Cada vez que yo Me encuentro Con una situación Que me hace Ay esto Entonces Enseguida Abro así Esa sonrisa En mi cara Porque una La puede forzar Y no importa Que no salga Naturalmente Eso es lo interesante Que uno Lo puede forzar En el cuerpo De uno En la expresión De la cara Y sin embargo Nuestra mente Nuestras neuronas Van a pensar En función De bienestar En función De salud Así que Con esto Damos comienzo A la sección De bienestar Contigo Que tú Estás siempre Sonriendo Cuando estás Con nosotros Y pues En lo posible Trato de De mantener La sonrisa Porque si Yo también He hecho muchos Estudios Interesantes He leído Bueno No los he hecho Los he Investigado Y los he Propuesto En talleres Y seminarios Y cosas de esas Y hay algo interesante Cuando tú te levantas En la mañana Lo primero que te recomiendan Es sonreír ¿A quién atina A la vida? Cuando estás frente al espejo Entonces no Sino Sonreír Y eso Ya hace Que la vida La esté mejor El día de hoy Continuamos Para Unas inquietudes Que tenía Que tenían Que quedaron Pendientes Acerca Del PH ¿No? Entonces Tengo muchas más Ideas Con respecto a esto Que Pues de alguna manera Deja La necesidad ¿No? De Poner más atención A cómo está Nuestro equilibrio En los hábitos ¿No? En los hábitos Que llevamos Naturalmente Porque esto No es nada Que tengas Que ser Forzado Como la sonrisa Es algo Que simplemente Va a fluir A partir De mis buenos hábitos Entonces Como dato curioso Pues yo les puse Ahí en el artículo Los Los PH Más Más significativos ¿No? Dentro de esos En el En el video Pues yo les hablaba Del PH De la piel Que de lo que Midieron los científicos Es 5 En la cara Digamos Donde más Grasa Y donde Más humectada Está la piel Y a medida Que se hace Más reseca Que es algo Bien interesante Se vuelve Más ácida Entonces Es interesante Ver cómo Simplemente Han cambiado El término No No estamos Hablando De nada Diferente De lo que Los otros Científicos Han venido Hablando Del equilibrio De la homeóstasis De mantener La salud Con Con la buena Alimentación Y vuelve A corroborar Y lo quiero Enfatizar En la buena Nutrición Con respecto A los ácidos ¿No? O sea Las frutas ácidas Como el limón Como la piña Como las cerezas Como las fresas Lo que sea Entre más ácidos Sean estos Frutas Y sean naturales También Nos van a aportar Mayores beneficios A nuestro cuerpo Y nos van a Nos van a Mantener Pues en equilibrio Esto es lo que Fortalece Pues El sistema Inmunológico Es lo que Fortalece El sistema Lo que hace Que se Que se Apropien Las proteínas Lo que hace Que se Apropien Las vitaminas Y que tengamos Una vida Como saludable Y equilibrada ¿No? Entonces Lo que Hoy por ejemplo Quiero que reflexionemos Es algo que Ellos también planteaban Y es el ayuno Cuando las personas Ayunamos Entonces O dejamos de comer En unos periodos De tiempo Se presenta algo Que Que también Los científicos Estudiaron Y es la autofagia ¿No? Todos estos estudios No aparecieron Porque hubiera Un científico Interesado en el pH Y esas cosas Realmente Estaban estudiando Las células Cómo se comportaban Las células de cáncer Y Encontraron Que las células Cancerígenas Morían Más fácilmente Cuando Había Ausencia De azúcares Cuando había Ausencia De ciertos elementos Y cuando O aumentaban Cuando había Aumentos De ciertos alimentos Entonces En ese estudio Fue que empezaron A hablar De que la sangre Y de que las células Tenían Un pH Como les había contado También las células Independientemente De todo esto Ellas tienen Un mecanismo De defensa Autónomo Cada vez Que hay Peligro O hay Desequilibrio En el cuerpo Digamos que Una persona No te esté teniendo Hábitos saludables O esté teniendo Un mal momento O esté pasando Por una crisis Como un duelo O cualquier situación En la De estrés Máximo Las células Lo protegen Las células Se cierran Para proteger El organismo Y mantener la vida Por eso No nos hemos muerto Por eso Aunque tengamos Órganos Que de alguna manera Se afectan Más que otros ¿No? Todo el sistema Está tratando De mantener El equilibrio En lo mayor posible Entonces quiero que Con esta reflexión Pensemos Lo mágico Lo maravilloso Que es nuestro cuerpo Como decía Rod Con la sonrisa Como hay un sistema Que es mecánico Pero que también Es un sistema Muy sabio Que de alguna manera Con los movimientos Con los pensamientos Con las actitudes Con todo lo que hagamos Con la dieta Ejercicio Y todo el medio ambiente Va a llevar A que se mantenga El equilibrio Y que si En un momento dado El individuo La persona No está tan consciente No está tan atenta De esto El mismo cuerpo Tiene esos mecanismos De defensa Que nos protegen Lo que pasa Es que con los años Y también Con los malos hábitos De alguna manera Llega un momento En que el cuerpo Ya pierde Esta capacidad ¿No? Porque se habitúa Entonces esto funciona En momentos de crisis Pero si ya la persona Tiene malos hábitos Permanentes El cuerpo Asume Que esta es su forma Y ya él no Esos mecanismos De defensa No se activan Como por ejemplo Tener el seño Fulcido Todo el tiempo Entonces Hace que de alguna manera Esa persona Vaya adquiriendo Una postura De vida Una postura Ante la vida ¿No? Y de alguna manera Es el resultado De sus acciones El resultado De lo que vive Entonces por eso Algunas personas dicen ¿Por qué a mí me llegan Estas cosas? Pues hay que mirar Que todo lo hicimos Nosotros Lo atrajimos Con nuestro comportamiento Y con nuestros hábitos Entonces es importante Hidratar el cuerpo Para que se mantengan Las células limpias Y puedan eliminar Las toxinas O puedan eliminar Lo que producimos Internamente Porque cuando tenemos Un momento de estrés Y tenemos un momento En el que nuestros pensamientos No están tan claros Si tenemos angustia O miedo Se producen A nivel interno Unos mecanismos Que también Son tóxicos O sea Eliminamos Y producimos También toxinas ¿No? No sé si alguna vez Hemos hablado En otros momentos Pero es interesante Ver Que nosotros mismos Producimos toxinas Cuando estamos Intoxicados Con pensamientos De odio De rencor Por eso dice Alguien muy hermoso Si tú odias A alguien O si tienes rencor Contra alguien O algo Es como si te tomaras Un veneno Y esperaras Que el otro se muera No va a pasar A quien va a afectar Es a ti Entonces Este mensaje De Rod Con la sonrisa Y hoy con lo del PH Es un buen aviso Para las personas Y para todos nosotros De que tengamos Una actitud positiva Frente a la vida Y de que Estemos más atentos A esa nutrición Y a ese equilibrio Que nosotros manejamos ¿No? Entonces ellos Siguen recomendando Que por favor Tengamos en cuenta Beber agua Agua que no tenga Químicos Agua que ojalá No esté envasada En una botella Porque El agua Que está En plástico Está contaminada Con el plástico Entonces Eso también ayuda A generar Toxinas En nuestro cuerpo Y a mantener Una dieta saludable Orgánica En lo posible Tratar de comer Más frutas Y verduras Tratar de comer Más cereales Nueces Y todas estas cosas Que nos han recomendado Los expertos Y las carnes Pues tratar de comerlas De una manera También orgánica Y natural Porque no estamos En contra De que se coman Las carnes Y esas cosas Las carnes Recomiendan Comerlas Con vegetales ¿Para qué? Para que se digieran Más rápidamente En el estómago Y no tengan Tanto tiempo Y así No se conviertan En un elemento Tóxico Porque esa es Como la recomendación Que yo Estudié Para este Para este video Para este Para esa entrevista ¿No? De la PH Ya que Estábamos Tan interesados No sé si tengan Alguna pregunta Para ampliar Esta presentación Claro que sí Lo interesante De esto Para mí Es que Siempre se escuchan Tantas recomendaciones De lo que Habría que hacer ¿Verdad? Y siempre se escuchan Tantas formas Distintas De llevarlo a cabo En algún momento Es esta dieta En otro momento Es otra dieta En otro momento Es esta recomendación En otro momento Es otra Y hay ciertos Cambios Todos necesitamos Cambiar en la vida Cada uno Tiene lo suyo Pero ciertos Cambios Que cuestan Más que otros Ahora Lo que tú Nos estabas diciendo Ahora Es algo muy sencillo Eso lo podemos Hacer todos No hay excusa No es difícil Despertarse Y enseguida Poner una sonrisa Eso es algo Que podemos hacer Mientras estamos Caminando Durante el día O sentados Observarnos así Y si tengo La espalda Encorvada Enderezarme Un poco Enderezar Los hombros Para atrás Y tener una Posición Erguida Esas dos cosas Mirarnos en el espejo Mirarnos en el espejo No solamente Para acicalarnos Para embellezarnos Para peinarnos No Mirarnos en el espejo Para relacionarnos Con nosotros mismos Y sonreírnos Como decías tú ¿Verdad? Estas tres cosas Son súper sencillas Que todos Lo pueden Hacer Aquí sí Que no hay excusas Dime que sigamos Una dieta Que introduzca Cambios Y eso Bueno Ya es más difícil ¿Verdad? Pídele a alguien Que deje de Fumar Por ejemplo Si ha adquirido Un hábito Cambiar hábitos Es difícil Se puede hacer Por supuesto Que se puede hacer El cambio de hábitos Es importante Y se pueden hacer Pero Ya requiere Algo más En cambio Estas cositas No requieren Nada Realmente Pararnos frente Al espejo Y sonreírnos A nosotros mismos Despertarnos A la mañana Y levantarnos De la cama Con una sonrisa Poner Cuando prestamos Atención A nuestro cuerpo Son cosas Realmente Sencillas De lograr Bueno Yo quiero decirte Que Trabajo En ese momento Ustedes lo saben En un programa De Recuperación De adicciones Y Hay una cosa Que Precisamente La semana pasada Tuvimos Un Una Como una Capacitación De tres días Que fue Un encuentro Maravilloso Y con Experiencias De personas Que están En este momento Trabajando El tema De reducción Porque a veces Es lo que tú Dices No podemos Decirle a las Personas Suprima Absolutamente Todo en su vida Para que su vida Cambie Eso es Esa es una Decisión Desde el amor Entonces Cuando Empiezamos A trabajar La autoestima Y cuando Empezamos A trabajar Estos pequeños Detalles Empezamos A enamorarnos De nosotros Mismos Empezamos A darnos Cuenta Que la vida Cambia Con una Sonrisa Y algo Trabajaba Louise Hale Que ella En sus Terapias Hacía El trabajo Con el espejo Y encontraba Personas Que llevaban Muchísimos Años Con Un Con unas Facciones Muy duras Y que Y que Querían Hacer Cambios En su Salud Y que Querían Porque Una Ella Por ejemplo Estudiaba Todo eso A nivel Profundo Y hay Muchos Muchos Estudios Que los Pueden Los Los oyentes De ABC Latino Escuchar Y mirar Leer Con respecto Al cáncer Entonces Ella Hacía Terapia De sanación Porque ya Las personas Llegaban A un punto Que ya Habían Iban A los Médicos Y Todos Decían Bueno Tiene Que haber Algo Algo Más Que me Ayude Porque No quiero Someterme A tanto Sufrimiento A Quimioterapia Y a esas Cosas Y fíjate Que sí A la Neurolingüística Por ejemplo Cambiar Entonces Yo te Invitaría A decir Que nada Es difícil No es difícil Cambiar un hábito Al contrario Si te amas Y si Tienes En la Positivo Y si Estás En el Camino Del bienestar Nada Será difícil Porque Ese Precisamente Es tu Elección Entonces Cuando decimos Que es difícil Es porque Porque hemos visto Que las personas No lo hacen Pero eso No quiere decir Que sea difícil Quiere decir Que esa persona Todavía no ha Tomado la decisión Y cada día Yo veo En mi trabajo Y en la vida Y en Yo sé Que hay muchas Crises Y estamos Viviendo Cosas Trascendentales En el mundo Sin embargo Yo personalmente Veo cada día Y me reconcilio Con la vida Con esta sonrisa Es que Si es fácil Y que el que Quiere Lo puede hacer Y que hay situaciones En las que Usted no se Imagina Como personas Han Han hecho Cambios Trascendentales Y ahora Son terapeutas Por ejemplo Han hecho Han sido Personas Que han tenido Adicciones Grandes De años Personas Que han estado En la calle Y que De ahí Se han levantado Ahora Son terapeutas Entonces Eso se puede Entonces Si ellos Digamos Que una de las Problemáticas Que creemos Que son más Largas O Que de alguna Manera No se puede Recuperar La persona Si lo puede hacer Imagínense Nosotros En nuestra Vida Diaria Podemos Abrirle A la cena Y empezar A elegir Bueno Estas cosas Las voy a Usar más Las voy a Terminar Y voy a Ir a Supermercado La próxima vez Y voy a Elegir Cosas más Saludables Evitar Más Azúcar Evitar Más Harinas Saturadas Leer Más Los Empaques Porque Hay muchos Alimentos Que son Buenos Sin embargo Hay que Leer Los Empaques O sea Eso es Tomarse El trabajo De Amarse Dedicar Un poquito Más De Tiempo Como decía Y lo que Les digo El trabajo Con el espejo Que hacía Luis Hale Ella Llegaba A recuperar Personas Hacer Trabajo Profundo Con el espejo Con el espejo Para que Sonrieran Para que Se Reconocieran Y después Luego Tomaran Hábitos Saludables El ejercicio Es un poquito De amor Y eso se va Dando cada día Tienes razón Cuánta razón Que tienes Dorita Te agradezco Muchísimo Porque tú Mencionaste Qué es Lo que hace Que todo Fluya Y es precisamente Llenar Nuestras vidas De amor De amor Interior Comenzando En nosotros Mismos Que es El amor Que nosotros Llevamos Dentro de nosotros Mismos Por nosotros Mismos Tantas veces Que esperamos Que otros Nos amen A nosotros Y eso Pero el amor Está dentro Nuestro Y es como Un motor El motor De un coche Uno tiene Un coche Último modelo Todo mecánicamente Hermoso Y perfecto Y está ahí Parado Ese coche Si no tiene El aceite Que circule A través De todas Sus piezas Ese motor Se funde No No arranca No va a ningún lado Necesita El aceite Sin el aceite Toda esa combinación De piezas Mecánicas No va a ninguna parte El motor No funciona En nosotros Ese aceite Es esa gracia Que tenemos Es el amor Para darle Un nombre Hay muchos nombres Para darlo Pero es el amor Es eso que Aceita Todo Nuestro Mecanismo Si nos vemos A nosotros Como una colección De órganos Mecánicos Que actúan Mecánicamente Necesitamos Del amor Para lubricar Todo nuestro ser Para que actúe En forma Perfecta Como fue Originario Originalmente Diseñado ¿Verdad? Mira Ahora que hablas De los aceites Me haces acordar De algo Interesante Importante Que se me había pasado Y es que Precisamente Dentro de los estudios Que se han hecho Se ha encontrado Que uno De los elementos De los alimentos Que Desde la revolución Industrial Ha causado Más daño En el organismo Y que la gente No se ha dado cuenta Es el aceite Entonces los aceites Que nosotros Usamos Para las papas Fritas Para la comida Y que lo ponemos Todos los días Son los que están Causando Desequilibrio Y que de alguna manera Alteran El pH Entonces La recomendación De los expertos Los que han estudiado Todo eso Es utilizar aceite Vegetal El único aceite Vegetal Que se puede usar Es el aceite De oliva O el aceite De aguacate El aceite Natural De ese tipo De plantas Que son Más Saludables Entonces Podría ser Una buena Recomendación Ir sacando De nuestra La cena El aceite De canola El aceite De maíz Todos esos aceites Que de alguna manera Están Siendo los causantes En este momento De todas Estas Deterioro De la salud De la salud Entonces Si ustedes leen Todas las etiquetas De lo que compramos Los paquetitos Y todo eso Están hechos Con esos aceites Es muy difícil Que lo hagan Con aceite de oliva Porque el aceite de oliva Es un aceite Que primero No se puede conservar Tanto tiempo Entonces Es importante Que cambiemos Un poco Los hábitos Y podemos ir Integrando El aceite de oliva En nuestra alimentación Y sacando Esas cosas Que no Que no Que sabemos Que ya se ha estudiado Que están haciéndonos daño ¿No? Y el azúcar También Porque todos los alimentos Tienen azúcar Las plantas Tienen azúcar Las frutas Tienen azúcar Todos los alimentos Tienen un nivel de azúcar Y no necesitamos Ponerle Adicionarle azúcar A nada ¿No? También leía Un interesante Dato Que llegó a mí Sobre la Sobre la Coca-Cola ¿No? La cantidad De azúcar Que tiene Una soda Cualquier soda Pero pues No quiero Nombrar a ninguna Perdónenme Que nombre Dije el nombre Pero bueno Cualquier soda Las sodas Y los juguitos Que ya vienen Son una cantidad De glucosa Asumida Asumada Los jugos Tienen glucosa Sumada Al azúcar Que le adicionan Y a los preservativos Pues Y creemos Que estamos tomando Cosas saludables Entonces Es mejor Comer la fruta La fruta La que nos Cabe en la mano ¿No? Para poder Y yo creo que Eso es algo sencillo Que eso es lo que Hacían antiguamente Las personas Y hoy en día Obviamente Por querer Hacer la vida Más práctica Nos venden Una cantidad De cosas En el supermercado Entonces yo pienso Que sí es importante Que reflexionemos Y también Eso nos va a llevar A una vida saludable Y no solo La dieta Sino los hábitos ¿No? Dormir Uno de los De los elementos Que hace que el pH Se altere Es la falta De sueño Y una de las formas De ver Que tenemos Un pH Desequilibrado Es cuando no tenemos Buenos hábitos De sueño Que no podemos dormir Y cuando se logra Dormir Tranquilamente Volvemos a tener Equilibrio Entonces es un Círculo vicioso ¿No? Lo que nos falta Nos causa La situación Y luego Cuando la Cuando la cubrimos Y empezamos a tener Buenos Buenos hábitos Eso hace Que vuelva A tomar El equilibrio Entonces es cuando Una de las Factores son La luz La luz Blanca La luz Entonces ¿Por qué Las personas Dicen Pero por qué No me puedo Quedar dormido? Porque tienes Mil bombillitos En tu habitación Prendidos ¿No? Hoy en día Ya la gente Duerme con Televisor Con computador Con Con El despertador Y yo no sé Qué más cositas Y la lamparita Y todas esas cosas Entonces hay que Tener en cuenta Que así como Lo que nos explicaba Rod de lápiz En el cerebro Tenemos un mecanismo Que cuando está oscuro Nos lleva a dormir Y cuando está Hay luz No podemos dormir ¿No? Ruido Luz Y todas estas cosas No nos dejan dormir Eso hace que se desequilibre El pH también Y no vamos a tener Una vida equilibrada Y caminar Hacer ejercicio ¿Sí? Claro Claro que sí Ahí se empieza A concatenar Todo Porque No es Una cosa U otra Es un ente Muy complejo El ser humano Somos entes Muy muy complejos ¿Verdad? Holístico Holístico Exacto Como tu columna De bienestar Bienestar holístico De eso Precisamente Se trata Y hablando De la falta De sueño Que afecta A tanta gente Que le cuesta Tanto dormir Los estudios También han Demostrado Y tú lo estabas Comentando Ahora ¿Cómo nos afecta El solo hecho De Tener Tener Nuestros teléfonos Que lo tenemos Todo el día Con nosotros Cuando nos acostamos A dormir También están Ahí al lado Y poca gente Realmente Los apaga O Los cierra Están siempre Andando Enchufados Cargándose Pero Prendidos Y la recomendación Es muy simple Si quieres dormir Bien Una de las tantas Cosas que puedes Hacer Es El teléfono Déjalo cargando Pero en la otra Pieza Si no lo vas a usar O por lo menos No al lado De De tu cabeza Ahí en la mesita De luz Alejado Un poco Si necesitas Porque alguien Te puede llamar Tienes alguna persona Conocida Enferma Y estás pendiente De algo Bueno Pero Puedes dejarlo Un poco más alejado No todo tan cerca De nuestro cerebro Porque todo Va influyendo Y la otra cosa Es Los beneficios De De tomarse Un baño de agua Ducharse A la noche Antes de dormir Que no es lo mismo Que Banearse Porque la gente Dice Si yo me baño Todos los días Con jabón Y con esto Y me froto Y tampoco Es muy bueno Según dicen algunos Todos los días Usar esos jabones Que hacen mucha espuma Y todo Pero si dejar Que el agua Corra Por nuestro cuerpo Cuando el agua Corre por nuestro cuerpo Y nos acostamos Va a hacer Que más fácilmente Nos durmamos En forma mucho más tranquila Porque ese es el efecto Del agua Cuando dejamos Que el agua Corra Así por Por nuestro Cuerpo Bienestar Qué linda Esta columna De la revista Dorita Y así ya se nos está yendo Este programa Del día de hoy Que comenzamos Es un programa De Bienvenidas Y despedidas Bienvenidas Le dimos la bienvenida A un nuevo Participante De ABC Latino Que va a estar Sumándose A nosotros En las próximas semanas Ya van a ir viendo Sus contribuciones A ABC Latino Y despidiendo A un Un compañero De viaje Por este mundo Con esa canción Sobre el sentido De la vida Y entre medio Aquí Conversando Sobre esos temas De bienestar Que nos hacen Tan tan bien Y recordando Como tú nos recordabas Que ya Los Beatles Nos habían dicho Todo lo que hace falta Es el amor All you need is love Y ese es Lo que Lubrica Todo nuestro ser Y nos hace ser Lo mejor Que podemos ser Dorita Últimas palabras Bueno Pues Cuando Cuando Tocabas El tema Del agua Vuelve Pues El tema Del PH Es sumamente Interesante Muy grande ¿No? El tema Del agua Y los químicos Que usamos Entonces También Recomendaciones Que se hacen Al respecto Del ambiente ¿No? Evitar Utilizar Tantos químicos En la casa Porque a veces Que No sé Si La persona Tiene buenos hábitos Excelente Todo Sin embargo Pues Alrededor Y para limpiar La casa Utilizan Muchísimos Elementos Químicos Entonces Tratar De Buscar La forma De Usar Cosas Más orgánicas Y Afortunadamente En esta área Por ejemplo En el Valle De Hudson Somos afortunados Aquí Y pues Donde quiera Que nos escuchen Yo creo Que en todo el mundo Ya eso es Una Una línea Que hay ¿No? De productos Que ya no vienen Con sal Que ya no traen Cloros Y así nos despedimos Hasta la próxima Entrega De Bienestar Aquí en la revista Al aire Gracias Dorita Chau Chau a todos Gracias